La reforma fiscal 2014 generó más ganas de negocios, la formalidad de las empresas es una tarea prevenida, la proveeduría matiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano, la transparencia gubernamental continúa siendo hasta los ejercicios fiscales, las leyes antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, les saludo con mucho gusto desde Solo Negocios Radio, batallando un poquito con los equipos de cómputo para que se estabilicen y transmitir de las cámaras tradicionales, pero bueno, aquí estamos con esta transmisión de cámara secundaria y vamos a estar comentando diferentes temas relativos al acontecer económico de nuestro país y la parte jurídica, por supuesto, correspondiente en función de lo que viene pasando para la economía mexicana. El día de ayer, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, expone su documento de perspectivas económicas de mayo de 2021, y bueno, pues ya habíamos hablado un poco de ello el viernes pasado en función de lo que fue el, este, vamos a decir, el alcance de indicadores de este comité de estudios económicos que formula las bases de este documento y luego se analiza la coyuntura y se expone perspectivas. Entonces, hoy, hoy se expone perspectivas y bueno, pues el resultado va como sigue según esta información. En materia del entorno económico global, tenemos una visión positiva sobre la recuperación económica global, pero muy desigual. Ya hemos dicho, tenemos un contexto heterogéneo en el resultado de la actividad económica, hay países que avanzan más aceleradamente, por ejemplo, Estados Unidos, con una capacidad de endeudamiento impresionante, sumamente peligrosa, pero también, pues en el que podemos evaluar que realmente no ha llegado a tocar un fondo esa temática. Y mire, voy a profundizar en el punto, porque he visto varias publicaciones y comentarios, sobre todo analistas políticos que no siendo economistas quizás desconozcan algunos puntos concretos de la temática de la deuda, pero por otro también en la posición de economistas que conocen bien las temáticas de la deuda, que continuamente hablan del posible colapso de la actividad económica estadounidense o de, no sé, un incremento en tasas impagables para la capacidad presupuestaria de los Estados Unidos, en fin. Una serie de cosas que pudieran avisar de un posible quebranto a la actividad económica en Estados Unidos, en lo general. Y esto lo tocamos antes de que llegara la recesión 2008-2009. Con la recesión 2008-2009 que se acrecentó el endeudamiento público estadounidense, avanzó el sexenio, no es sexenio, el término presidencial de Barack Obama, se bajó un poco la deuda, pero se mantuvo alta, al menos con parámetros previos a los noventas, que se logró superávit, al contrario incluso. Y luego llegó Donald Trump y con el objetivo de bajar la deuda, pero primero bajar los impuestos y luego sustituir ese ingreso con deuda, y luego ya empezar a bajar la deuda esperándolo a hacer en el segundo periodo de cuatro años que no se le dio electoralmente, pues subió mucho la deuda. O sea, una escala más. Y luego llega la pandemia, tanto en el periodo Trump como en el periodo Biden, y sobre ese endeudamiento, ¿no? Y entonces no hemos llegado a ningún límite y no ha pasado nada con la economía americana. Recuerdo mucho en 2008, alrededor de los días que ocurre la quiebra de Lichman Brothers, que debió haber sido por ahí del 19 de septiembre de 2008, era un lunes, y que se vino una serie de circunstancias que derrumban una economía en términos de recesión, y bueno, ya había una recuperación y demás, ¿no? Pero el meollo del asunto es que se da esa situación particular y había un autor que, en este otro no me voy a acordar su nombre, pero él lo acusa mucho de ser antisemita y de tener estas posiciones conservadoras extremas en Estados Unidos y demás, y él publica un escrito, un video, de hecho, que hablaba del amero, que era el homólogo al euro, no era un sustituto de los pesos, dólares americanos y dólares estadounidenses por el nuevo amero, la nueva moneda norteamericana, y decía que ya estaban formuladas o hechas las monedas, que ya estaban en camino desde China a Estados Unidos para sustituir los dólares, y bueno, hablaba de una cantidad de cosas apocalípticas casi, en donde le recomendaba a la gente cambiar inmediatamente sus dólares por euros y que en su caso permitieran la transacción con oro, no por euros, perdón, por oro, y bueno, una serie de cosas que a mi parecer estaban completamente mal y que a los días, meses y años se ha demostrado que no era cierto nada de lo que dijo, pero el fundamento con lo que él planteaba, su argumento, era el excesivo endeudamiento del gobierno estadounidense y que esto tenía de apreciar a la moneda del dólar y que esto a su vez traería otras consecuencias eventualmente en donde sus billetes no valieran nada, ¿no? Y entonces en esa lógica es donde destaca precisamente mi punto argumentativo en función de que ya él, antes de la recesión 2008 y de conocer todos los impactos que generó ese conflicto, ya había voces, digo, él era una extrema, si quiere usted, Turner se apellida, planteaban desastres por la deuda y llega la recesión y entra el TAP, porque es aquel programa de rescate bancario, de rescate del Estado financiero estadounidense y entonces entra en vigor y básicamente posiciona a lo que es el escenario de endeudamiento a un nivel que ya era considerado muy alto, que ya había voces extremistas como la de Turner y que lo elevaba a un nivel mayor todavía, que se suponía y sí se logró mucha recuperación del TAP, pero o sea, le inyectaron dinero a los bancos y luego lo recuperó el gobierno, incluso por ahí se comenta en algunas voces de la FED que con excedentes, ¿no? O sea, que se logró cobrar hasta una especie de utilidad por el rescate bancario que se logró allá. Pero el medio del asunto radica en términos de plantear ya se está recuperando la Cámara, parece que sí, parece que no, no se recupera. ¿Quién sabe qué le pasa a los sistemas estos? Pero, bueno, entonces en términos generales, mi punto al que estoy tratando de llegar es, en ese momento ya se tenían posiciones, algunos extremistas y algunos otros no extremistas, de que las cosas estaban terriblemente malas. Y de repente se llega a una recesión y se aumenta la deuda. Y continúa el gobierno de Barack Obama sorteando el asunto, recupera un poco el escenario, pero no mucho. Uno de los argumentos de Donald Trump era que tenía mucho endeudamiento el gobierno de Obama o todos los gobiernos previos en una posición de acusarlo así. Y, bueno, el punto en concreto es que se mantiene un nivel de deuda por encima de lo que ya se consideraba malo. Y luego viene Donald Trump y endeuda todavía más al gobierno de Estados Unidos en su proceso fiscal y de ajuste y de crecimiento de la economía estadounidense. Y entonces aquí el tema es, bueno, y entonces ¿dónde está el techo? Y llega la pandemia y sobreendeudan a un nivel exuberante al gobierno de Estados Unidos. Y no hay techo todavía. Y no hay cataclisma aún. Podríamos estar cerca, ¿verdad? Por ahí este... Ya hay voces de estas extremas que plantean estamos a punto de entrar a una megacrisis en Estados Unidos y bla, bla, bla. Pero no llega. La economía sigue creciendo. Sigue habiendo consolidación en algunos aspectos económicos. Y pues este... Digo, no se trata de llevar la contra, pero no hay un contexto de resultados realmente cataclísticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, no es un argumento para decir no pasa nada. Es un argumento para evaluar potencialmente, incluso con estudios económicos, se pudiera, como una nueva tendencia de análisis económicos, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que no termina de provocar un cataclisma, como si México se endeudara de esa forma, como Venezuela, que está endeudado y que está ya con las tarjetas rojas de su contexto de endeudamiento, de ya no tener capacidad financiera para recibir préstamos. ¿Qué le gusta a usted, mismo México en el 95, con sus conflictos financieros y el rescate que se tuvo que hacer? Ya olvídese a la banca, a la economía mexicana, los préstamos del FMI y del gobierno de Estados Unidos. Los mismos bonos Brady negociados en los ochentas, con todo el conflicto que tuvimos de mal manejo de endeudamiento y de flujos de ingresos de las empresas. En fin, una serie de contextos que arrojan como resultado que un país sí puede meterse en graves problemas y se endeuda demasiado. Pero Estados Unidos no, al menos no al momento, al menos no por su capacidad de dispersión de dólares en el mundo y de influencia relevante. Y sí, considerando que es la economía más grande del planeta. Y luego muchos empiezan con el posicionamiento de desastre. Es que va a dejar de serlo, va a ser China, y entonces ahora sí va a entrar el cataclisma. ¿Y el segundo país más grande del mundo va a entrar en cataclisma necesariamente? Y ese es el tipo de preguntas que habría que evaluar. Sí, sería lógico que ocurriera, pero no, no ocurre, no termina de ocurrir. Y entonces ese punto en concreto es uno a contemplar. Pero bueno, planteando el escenario del boletín de IMED, ¿hay una posición heterogénea en la movilidad del crecimiento económico? Claro, hay países que avanzan más, ya sea porque le inyectaron mucho dinero de deuda, lo que usted guste, y hay países que no avanzamos relevante. Aunque hay buenas expectativas, realmente, como ahorita vamos a ver, realmente no tenemos crecimiento. Y habrá países que estén en una situación terrible, Argentina, el mismo Venezuela. El Fondo Monetario Internacional publica una actualización en materia de perspectivas de economía mundial, donde revisa que el estimado de crecimiento global 2021 va a 6% desde el 5.5% que había calculado antes. Y para 2022 bajaría a 4.4% desde el 4.2% que tenía antes. O sea, hay un impulso continuo, no tan fuerte para el segundo año, pero sí de estabilidad relativa al respecto. Y entonces eso hace pensar que, bueno, pues las cosas vienen bien, pero heterogéneas. País es mal y país es bien, y entre esa mezcla el resultado tiende a ser positivo. 6% en un año globalmente no es un dato malo, pero es un dato matemáticamente influido por los que crezcan mucho y los que crezcan poco. ¿De acuerdo? Quizá menos los que crezcan poco. Preven que las economías desarrolladas crecerán 5.1% este año desde el 4.3% anterior, mientras los emergentes crecerían hasta 6.7% impulsadas por China con el 8.4% que se espera que crezca. Resalta al fondo que la naturaleza divergente de la recuperación tanto entre países como sectores económicos va a generar un aumento de la pobreza extrema debido a la pandemia. O sea, esa divergencia, esa heterogeneidad va a provocar baja, un saldo de pobreza no grato en el contexto. Las pérdidas han sido grandes, sobre todo en los países que dependen mucho del turismo y las exportaciones, y aquellos que tienen un margen limitado para inventar políticas monetarias y fiscales laxas. México no tiene tan limitado la parte política monetaria, pero sí hay algunas limitaciones, ¿no? En fin, ese es el primer punto que tiene este boletín de IMEF. Yo tengo que ir a corte en radio, trataré de recuperar aquí un poquito la transmisión. Regresamos, no se vayan, sigan solo negocios. Bueno, mientras trato de recuperar la computadora y la transmisión de la otra máquina, yo le comento algunos puntos, ¿no? Ese tema de la heterogeneidad que se representa es importante tenerlo en cuenta, porque lo mismo es sectorialmente. Esto es, hay países que en su caso tendrían el escenario pues de crecer muy poco o de crecer en 2021, o sea, este año, y otros en donde sus subsectores, por ejemplo, en México, el turismo, pueda no verse beneficiado o con la expectativa positiva que se pudiera tener de recuperación, ¿no? Platicaba con un cliente durante la tarde sobre, perdón, la situación particular que se tiene en función de lo que es este... el contexto de ciertas actividades económicas. Ellos se dedican a salones de eventos y decían, bueno, qué sí, qué no podemos en estos semáforos o en esos contextos de semáforos como están marcados en este momento, ¿no? Y entonces, este... pues uno de los temas era que lo que busca el gobierno con la semáforización y que traían al tema, ¿no? Oye, este... ¿Qué tanto es cierto que todo esto es político y que no tiene que ver con el verdadero semáforo? Yo, digo, no tengo idea mucho de política ni me interesa aprender mucho de política, sinceramente. Pero, ciertamente, sí entiendo que no veo quién gane con un escenario de enrojecer el semáforo de manera inducida. Y sí veo los registros hospitalarios que acrecentan. Y sí veo los descuidos empresariales que permiten que haya propagación del virus. Y sí veo los descuidos de la gente en la materia de la protección del COVID, ¿no? Y entonces, me viene a pensar pues que lo que ocurre en buena medida es normal. O sea, es obvio que si hay un crecimiento de gente hospitalizada por COVID o de fallecimientos, se enrojezca el semáforo, se traben las actividades económicas, sobre todo las no esenciales. Trayendo a la memoria que ya a estas alturas del partido pues todas son esenciales porque si no se mantienen abiertas, quieran, ¿no? Sin embargo, ciertamente, encontramos requerimientos a cumplir para evitar eso. Yo recuerdo en el mes de marzo, cuando precisamente empieza a anidarse la propagación del virus de nueva cuenta y que lleva durante abril a poner el semáforo este naranja rojizo con estos variantes de colores absurdas, pero que traban, ¿no? Actividades que cierran el centro comercial los fines de semana, que disminuyen horarios de restaurantes y de bares y demás. Bueno, el punto en concreto es cómo... Estamos regresando al aire de 1300 y estaba tocando el tema de la pandemia y el manejo y traía el tema, aunque estamos con la temática global de IMEF, pero quería cerrar el punto, ¿no? ¿Cómo llevas a la empresa a sí cumplir y permitir no generar una propagación amplia del virus? De nuevo, en marzo recuerdo restaurantes llenos o antros llenos. Y ahorita, al menos a los restaurantes que he ido, ya hay muy pocas mesas, ya hay una verdadera sana distancia impuesta. Entonces empiezas a sopesar y a aprender y a darte cuenta que si tú permites la amplitud y tu vecino permite la amplitud, o sea, la aglomeración de gente, pues te van a regresar al semestre rojo y van a volver a cerrar y no va a aguantar tu capacidad económica. Así a medias, como quiera, puede soportar un poco. Claro que los gobiernos deberían seguir actuando en términos de promover actividades de políticas fiscales laxas que permitieran prorrógate los impuestos o incluso ahí te va un apoyo a las microempresas más vulnerables y demás. Pero, pues no, no hay. Ya. Esa es la realidad de nuestros gobiernos. Sin embargo, cómo sí sobrevivir, ¿no? Y entonces se les indicaba todos los protocolos, las cosas que te revisa gobernación cuando llega a verificarte. Si lo cumples y si promovemos que todo lo cumplamos, entonces quizá y solo quizá aunque la pandemia dure años, podamos sobrevivir económicamente. Está terrible el plan, pero nos hará cambiar y crear modificación inventiva para la actividad de negocio, ¿no? Esa sería la idea de fondo en esa temática. Pero bueno, volviendo al boletín de IMED, importante apoyo fiscal en Estados Unidos, ayuda a la reactivación económica, sin duda, ¿no? O sea, no solo es la posición ultralaxa de la FEB, no solo es la posición determinante de lograr un soporte de liquidez, de bajas tasas en un país altamente bancarizado que te permite en un momento dado conseguir créditos. bajos y te incita a invertir y ahorita tenemos empresas con ya no un conflicto de actividad económica que le pueda inhibir el crecimiento, sino más bien es un problema de escasez de insumos y de mano de obra, ¿no? Entonces, pues de alguna manera problemas deseables en cierta medida que si son bien administrados pueden salir a buen puerto rápidamente y realizar una senda de crecimiento sin mucho problema. Ahora, el tema en concreto radicará en evaluar la viabilidad de sostener esos ritmos de crecimiento y de que ese sostenimiento de ritmos de crecimiento permita en su caso pues no sobrecalentar la economía, el tema inflacionario y por supuesto que se subsanen las problemáticas que se están originando a partir del criterio de escasez de mano de obra por ejemplo. Hay cheques sobre pagados de solicitudes por desempleo de las que reportamos los jueves y pues no no hay una un incentivo dicen algunos para que el empleado quiera regresar a trabajar está recibiendo dinero pues sí pero es un dinero que es inferior al potencial salario que pudiera recibir eso es un tema que se debe tomar en cuenta y en su caso bueno a partir de ese criterio entender que la gente sí quiere más y mejor y por lo tanto bueno a reserva que se pueda comprobar que está defraudando al Estado el individuo en Estados Unidos pues debe seguir recibiendo su seguro desempleo o hasta que se agote porque tienen ciertos periodos dependiendo de la entidad la entidad federativa no se van a seguir allá pero bueno los estados de la Unión Americana pero el medio del asunto es que la parte del estímulo fiscal tanto del ejercicio en el término de Donald Trump como el de ahora de Joe Biden pues obviamente son programas que han permitido una reactivación fuerte de la economía la gente trae dinero puede gastarlo hay circulante eso promueve que el PIB se mueva positivamente y que haya una actividad de reactivación económica y eso obviamente nos voltea a un beneficio mexicano porque requieren mano de obra no mano de obra requieren proceso maquila en órdenes de compra y pues aquí estamos y las producimos y entonces a ciudades como Juárez pues le genera un beneficio ciertamente no extremo ayer platicaba con una compañera periodista que me decía oye Alejandro de los N.000 empleos que se generaron en el primer trimestre el 90% son maquila y pues suena preocupante el dato porque si bien por un lado la maquila va fuerte el asunto es que no está creciendo tanto en generación de empleo el resto de las actividades económicas que en teoría deberían por la derrama económica maquila o sea comercio construcción y demás pero por otro lado yo veo no solo a mis clientes sino al escenario contextual de competencia y destaco que si hay un alcance de oportunidad y de crecimiento y no solo para ellos sino para sus competidores y entonces veo que si hay una economía no robusta estilo los 90's no en una senda de crecimiento imparable para nada pero al menos no al menos comparado con por ejemplo Oaxaca, Guerrero, Chiapas en general y luego en lo particular por el año 2020 Quintana Roo Baja California Sur con el derrumbe de sus economías hasta una quinta parte de sus economías por el turismo o sea no veo eso en Ciudad Juárez ¿sí? podríamos estar saliendo tablas quizá pero estamos saliendo adelante y aún así las cosas siguen persistente mal persistentemente mal en el lapso de largo plazo en función de que no seguimos teniendo dolencias estructurales en nuestra economía incluso la juarencia entonces pero de cualquier forma la mención de IMEF el estímulo no puede negarse o sea ha ayudado muchísimo al crecimiento económico el problema es lo que les decía ahorita del comentario de deuda que me comenté todo el segmento pasado en función de decir bueno el corto plazo es un alivio pero hay muchas dudas de lo que va a ser sostenible estos niveles de deuda o por lo tanto la posibilidad seria de que se tengan que empezar a subir los impuestos en Estados Unidos lo cual se tiene que asumir por el gobierno americano y se tiene que asumir por la ciudadanía americana pues se los bajaron demasiado y están sobre endeudados y pues tienen que repagar tienen que bajar ese déficit al menos porque teóricamente puede generar un colapso general del sistema económico americano financiero económico entonces pues no quieres eso por lo tanto el punto es tendríamos que estar evaluando un escenario de recuperación para la economía americana el Zoom de mi otra computadora se volvió loco de repente quiere y de repente no quiere pero bueno ahí estamos y sigue habilitándose mal pero ahí se me hace que estoy regresando perfecto operamos y entonces como lo digo el escenario se torna de incertidumbre hacia adelante en el corto plazo bien pero hacia adelante con un cierto grado de incertidumbre que puede traer consecuencias sumamente negativas pero que bueno pues veremos pero que bueno efectos esas consecuencias negativas de nuevo lo único que sí hemos visto lo único que sí hemos visto la economía americana es relativamente resiliente relativamente resiliente los grandes sonar la única muestra en el tiempo que se tiene y pues habrá que ver si en realidad vamos a ver si en realidad vamos a ver si yo creo que podrá rescatarse algo pero no podemos negar que hay un foco amarillo gigante incrementa los temores sobre inflación limitando el margen de marión de los bancos las políticas ultralaxas monetarias las políticas de endeudamiento por parte del estadounidense las políticas fiscales laxas en los impuestos los acuestos los que quieran dar dinero a tu población pueden traer presión y estar empezando a apostarlas y estar empezando a apostarlas por ese cuantos dos de abril para los Estados Unidos sin embargo también hay que contemplar los temas sin embargo también hay que contemplar los temas que hemos tratado y contradicado por ejemplo de México que plantea que plantea una alta de abril que nuestra inflación alta de abril un componente relevante de una base de confusión muy baja que ocurrió aquel que ocurrió aquel baja de nación tanto por cuarentena como por los bajos precios de petróleo y bueno dices pues si es cierto o sea si yo me comparo por algo tan chiquito si el año pasado hubiera sido una inflación normal el año pasado hubiera sido una inflación normal mi inflación alta de ahorita no sería tan alta mi inflación alta de ahorita no sería tan alta y ese es el mismo argumento que se puede hacer en Estados Unidos y ese miedo pero no se puede negar por un lado que si están subiendo no se puede negar por un lado que si están subiendo los precios que si va a ser supermercado o que si la gasolina ha subido los precios o que si la gasolina ha subido los precios o que si ABC lo que usted quiera o que si ABC lo que quiera entonces en esa tesitura pues obviamente encontramos un encontramos un un ahí un ahí un contexto un contexto ah perdón ahí se me está escuchando mal la voz ¿verdad? aquí me anunció Arturo gracias Arturo este ahí encontramos un contexto en donde pues tiene una justificación válida el argumento de de matemático compartido matemático también tiene un argumento la ciudadanía es decir me están subiendo los precios y por ende la pasión también foco amarillo que genera el hecho este de contexto que se presenta ¿no? pero este ah bueno pues en la lógica del texto del texto de lo que comentamos este hay preocupaciones inflacionarias habrá que ver si es eventualmente coyuntural habrá que evaluar cuáles son las condiciones correctas para despresurizar un poco el tema de inflación y y en su caso ya comenta la FED ya algunos miembros o sea usted sabe que independiente de la reunión del Banco de México de su junta del gobierno o de la FED en su comité de mercado abierto pues los los miembros que son allá en Estados Unidos presidentes de bancos centrales regionales este participan en una serie de actividades tipo conferencias y demás ¿no? aquí en la FED de Dallas de El Paso en la supuesta de El Paso nos promueven mucho los eventos con el señor Kaplan que es el presidente de la FED de Dallas en fin en su platica en sus conferencias de diferentes agentes ya empieza a haber comentarios de tenemos que evaluar no subir la tasa no están hablando de la tasa de referencia que es como el marco principal de política monetaria o al menos el comercialmente más conocido sino evaluar un punto en concreto de lo que puede ser contener algunos de los programas de emisión de liquidez cuando se habla de impresión de dinero es muy simplista el argumento o sea si en los ochentas por ejemplo el presidente López Portillo ordenaba la impresión de dinero al ICEBAT pero pero en el hoy este no es así o sea no ocurre con esa tesitura ¿no? y entonces pues por lo tanto el contexto del del proceso de impresión de dinero como se puede interpretar hoy en día es uno de inyección de recursos por ejemplo a comprar bonos se compran bonos determinados del gobierno o incluso algunas empresas pudiera ser algunos requerimientos legales que se tengan de triple A cosas de ese tipo que son clasificaciones altas para la inversión de seguridad pues y el asunto es quizá pudiéramos empezar a evaluar dicen algunos miembros de la FED la probabilidad de empezar a restringir algunas de estas compras o sea bajarle un poquito al aprovisionamiento de liquidez quizá siendo mucha y pues esto pudiera traer consigo un tema esto se discutió según minutas de la FED en lo que fue la reunión de 27-28 de abril pero todavía es un tema que apenas en cierre se empieza a discutir ya sabiendo la inflación de abril pero más bien previendo lo que pueda pasar hacia adelante quizá y sólo quizá puedan eventualmente tener un alcance este pues más más limitado de lo que puede explicar este asunto vamos a ver en la siguiente sesión de la de la pero las siguientes conferencias que dan estos presidentes de la FED lo que resulte tengo que ir a corte comercial regresamos en unos segundos no se vaya siguen solo negocios y yo sigo aquí en redes sociales y este sigo batallando con esto es terrible lo que pasó con este sistemita así que ya nos vamos a quedar aquí en esta computadora la cámara está muy degradada pero el chiste es el comentario y luego vamos a ver si logramos abrir los otros boletines que teníamos pero bueno el punto en concreto es promover un mecanismo de contención de la inflación o sea no todo es la reserva la tasa de referencia o sea no es subir o bajarla y punto es los apropiación de liquidez y en qué trancos el año pasado México el Banco de México emitió una serie de suministros de liquidez que algunos sí se tomaron y otros no para efectos de promover un mejor alcance de liquidez en medio de la pandemia bueno si empieza a presionarse la inflación en México y no hay una deja de ser considerado como coyuntural y tampoco el proceso matemático ese que les cuento sino más bien empieza a ser ya una acumulación o una integración en ciclo financiero ciclo inflacionario pues entonces se toman hay que tomar decisiones y quizás las primeras no tengan que ser subir la tasa sino empezar a cortar la liquidez en algunos rubros habrá que valor que tiene más peso de nuevo la tasa de referencia es como que el temita famoso es como el asunto este ah bueno pues la tasa es lo primero que se contempla pero no necesariamente tiene que ser así ni tampoco tiene que ser primero los mecanismos de liquidez de impresión de billetes le digo como se dice ordinariamente pero entonces si se ve que va a haber reacciones de bancos centrales pronto pero no necesariamente en tasa hay aumento en precios de materias primas petróleo como ejemplo hay ya de segundo orden con algunos productos de bienes y servicios por ejemplo en el caso mexicano y un poco lo usado en Estados Unidos disrupciones de ofertas generadas por la pandemia fenómenos meteorológicos y otros eventos incluso hasta geopolíticos ahorita con el problema de palestina e israel y entonces el de colombia por ejemplo también Hong Kong etcétera son geopolíticos que también llegan a caer alteraciones entonces ya puede haber el proceso de reintegración de altas tasas eventualmente sobre todo en países más débiles como Brasil y Turquía veremos en economías avanzadas como le digo con Estados Unidos una posición relativa a su movimiento de liquidez y en el caso mexicano quizá estamos con una posición intermedia probablemente este año no movamos la tasa pero si recortemos liquidez y en su caso el próximo año estemos en una posición de mover la tasa esa sería como que la visión alrededor de esta temática que se asoma y bueno vamos entrando al aire en radio y bueno pues al caso concreto el entorno económico nacional nos dice lo siguiente hay una mayor actividad económica si el Iguae Ligae de marzo el Iguae es el adelantado de Ligae el PIB de primer trimestre que si bien malo destaca que y eso lo exponía matemáticamente Jonathan Heath en Twitter decía si el resultado del PIB es este que hace falta revisarlo para finales de abril de mayo este quiere decir que enero y sabiendo que enero y febrero resultaron así específicos en Iguae quiere decir que marzo fue un muy buen mes para que tuvieramos ese resultado del PIB o sea por malos enero y marzo y tuvo que ser muy bueno enero y febrero perdón tuvo que ser muy bueno marzo para que saliera relativamente tablas el PIB de primer trimestre de 2021 entonces empieza una recuperación las cifras acumulan en tres trimestres consecutivos de recuperación también es un buen dato y a pesar de que la tasa es mucho menor al 3-3 del inmediato anterior el resultado es bueno 0-4 fue el primer trimestre la industria asociada a la demanda externa o sea la de exportación énfasis marcado la de maquila pues favorecida por la dinámica de crecimiento más promisorio en Estados Unidos y eso de nuevo es así como que uno de los jalones importantes para la economía mexicana cheques demanda alzada de escasez de productos oportunidades para maquinas mexicanas claro siempre directo puede revertirse si se inflaciona la economía americana y entra en otra recesión pues obviamente la maquila primera golpeada ya lo vimos aquí en 2001 y en 2009 con ciertos efectos entonces pero sabemos que cuando le va bien a Estados Unidos aquí en la frontera siempre tiende a irnos también muy bien ¿no? en su caso el tema de servicios tiene un comportamiento más favorable sobre todo en marzo en fácil mercado por la semana santa marzo-abril que provocó un movimiento importante que a la poste se significó retornarnos a un semáforo naranja por ejemplo en el caso de Chihuahua y que no necesariamente el resto del país generó un agravamiento duro de la pandemia entonces por ahí medio que composición de rescate del sector turismo restaurantes obviamente sí y demás y entonces mejorando un poquito el escenario nacional y esto pues da pauta para pensar que si nuestro segundo semestre va a ser más sólido o en todos los pronósticos formulados para México siempre el segundo semestre se ha considerado como que va a ser el más sólido en este escenario pandémico quiere decir que con una recuperación del primero a un escenario presuntamente positivo y la posibilidad de que el segundo trimestre sea bueno o más bueno de lo que pudiera haberse pensado antes el impulso del crecimiento económico del país puede ser más sólido para este año y finalmente se cumplan las expectativas que habíamos criticado en la ley de ingresos de la federación del gobierno federal ellos desde septiembre creían en números de 4.6 por ejemplo ya ahorita el Fondo Monetario trae alrededor de 5 para México si no me equivoco y MEF ya subió a 4.8 como lo decíamos el viernes pasado la expectativa de crecimiento y tampoco se va a lanzar las palomas al vuelo porque si lo comparamos con todas las recesiones anteriores que esta es una recesión sumamente diferente en función a que es derivada de autoinducción por pandemia pero comparado con las demás matemáticamente en todas el año siguiente un rebote relativamente similar a la recesión causada oye caímos 5 puntos porcentuales en 2009 en 2010 crecimos 5.4 oye caímos 3% en 2001 al año siguiente crecimos 3.2 por decir algo en el 95 caímos 6.5% en el 96 crecimos no sé 6.7 por decir algo o sea siempre el rebote era casi casi muy al estilo Newton y sus leyes de la fuerza a toda acción y la reacción en la misma dimensión pero en sentido contrario entonces cae la economía rebota y llega al mismo punto de antes bueno caímos 8.3 no vamos a crecer 8.3 esta recuperación está sumamente débil aparentemente mejorando pero sumamente débil de nuevo nos hace pensar que entonces la recuperación plena para datos previos a la pandemia que ya era más 12% en el cenario inercial de los últimos años pues significa que creceremos a esos niveles de 2019 pues para 2023 24 o sea 3 años y bueno pues esa es la realidad pero lo cierto es que no podemos desconocer que uno empieza a ver una recuperación que se empieza a acelerar visión que tenemos que analizar en el corto plazo ahora a pesar por ejemplo hay avances de inversión fija bruta en febrero más 2.4 pero es 3.5 por ejemplo debajo de lo que ocurrió en 2019 y entonces es un lugar similar de inversión fija bruta de 2010 se está invirtiendo por las empresas lo mismo que hace 11 años y eso nos crea preocupación porque sin la inversión empresarial sin la inversión privada no hay un jalón de la actividad económica suficiente sobre todo digo recordemos que el PIB es un flujo pero si el flujo lo induce nada más el gobierno por ejemplo que sacara la chequea y se pusiera a dispersar cheques eso vale bien pero sin inversión provocaría inflación que es de los temas que hemos hablado de la falta de productividad o sea necesitas generar productividad para que tu jalón económico positivo contenga en algún caso algún alcance la inflación este y el señor que la inversión privada en México esté tan debilitada pues es parte de la problemática que pueda estar creciendo por ciertas operaciones económicas que haya derrama económica pero no haya un crecimiento integral de la productividad en el país y eso nos traiga problemas situacionarios el consumo privado del mercado interior tiene una reducción mensual en el mes de febrero en la base anual de 0.2 y de 6.5 anualizado lo que refleja el impacto sobre la recuperación bueno primero la profunda recesión 2020 y los alcances de la recuperación de ingresos de las familias la gente está recuperando empleo poco a poco pero no está recuperando un nivel de ingresos adecuado mucha gente lo platicamos el lunes con la ENOE no está recuperando empleo ni siquiera está animado a buscar empleo por las condiciones muchas veces se asumen endógenas de los hogares donde los hijos no pueden regresar a la escuela por lo tanto la mujer o el hombre que corresponda cuidar a los hijos no puede regresar a un trabajo entonces ni siquiera lo está buscando se convierte en población económica lo activa choques de cadenas de suministro global que afectan la manufactura traemos buena manufactura traemos crecimiento en el sector exportador maquila lo que usted guste pero como ya todos los productos que se hacen por ejemplo en Juárez enfáticamente autopartes perdón equipo de cómputo y blancos como le dicen home appliance lavadoras y refrigeradores ya sea usted Electrolux este como una proporción importantísima de productos que se hacen en Juárez se hacen otros pero con esos que cree todos ya traen chips semiconductores todas son computadoras integradas a algo que utilizamos como una parte de un automóvil o como una cosa para el hogar un blanco del hogar o una computadora propiamente y la escasez de semiconductores a nivel global que es un problema de suministro de guerra comercial y una mezcla de conflicto hasta minero quizá en algunas zonas del planeta no creo que sea tanto eso este traen de cabeza la producción de chips y por lo tanto el suministro de los mismos para poder producir estas otras partes que tenemos en estos países como México y entonces obviamente traemos una temática compleja que puede derivar en una disminución de la producción y por lo tanto generación de empleo maquilador en un momento en el que es lo que nos está sacando adelante claro hay otros momentos de exportación que nos sacan adelante por ejemplo está el sector agro mucho producto agropecuario que se exporta y que nos posiciona para Estados Unidos en una balanza superhabitaria alimentaria pero este digo todavía no llega a los niveles de montos de exportación de las maquilas autoparteras o las automotrices automotrices y si esas llegan a congelar por el asunto de los semiconductores olvídense un tema bien sensible que está ahí en riesgo también las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos ya hay señalamientos potenciales arbitrajes en materia de T-MEC y área laboral por la falta de permisos para constituir estos sindicatos democráticos transparentes conforme a los cambios constitucionales y legales que se han venido desarrollando en los últimos años y que por ahí hay una planta de General Mod Motors y por supuesto el tema energético está súper sensible en las relaciones con Estados Unidos y México de hecho Kamala Harris vicepresidente de Estados Unidos tiene cita con el presidente José Obrador el 8 de junio dos días después de las elecciones hay suspicacias que se vienen a amenazarnos que se la canción yo creo que viene a negociarse con claridad y decir oye tenemos un acuerdo del tratado no nos puedes afectar nuestras inversiones el problema que yo veo es que muchos de esos amparos se van a ganar y no hay una afectación anterior sin embargo va a haber conductas administrativas negligentes por parte del gobierno y el gobierno sí tiene que bajar un poquito la conducta si entiendo que hayan sido educados en los 60's en los 50's y en ese entonces con el poderío mexicano creciéramos creciéramos a 6.5 y se cree que el gobierno es todopoderoso para controlar las cadenas productivas de las áreas estratégicas whatever that means en la economía pero ciertamente también tienen que comprender que el siglo XXI es diferente la sinergia económica es diferente y la apuesta que hacen además es su plan de corto para el sismo o sea tener un control sobre las áreas petroleras le va a durar muy poco el gusto para el tamaño de los compromisos de Pemex por ejemplo para México pero en fin temas ahí todavía sensibles que son de los elementos que pueden provocar que estas expectativas de crecimiento caigan también otro tema para la balanza de riesgos es la preservación de la estabilidad de las finanzas públicas hay crecimiento económico pero yo siento que de hecho tengo la tarea de revisar los reportes de Hacienda para ver la recaudación del primer trimestre pero a mi parecer no están recaudando de manera muy eficiente en el SAT hay preocupaciones sensibles porque se habla mucho de la reforma fiscal hay choque entre el SAT y la Secretaría de Hacienda en la visión yo creo que el SAT no tiene por qué meterse en la formulación de la reforma fiscal no es su competencia de la Secretaría de Ingresos y de la Secretaría de Hacienda propiamente el SAT es nada más el cobrador y el ejecutor de las revisiones permitirle que se meta en esto es distraer sus atenciones para recuperar lo que se le deba que lo ha hecho bien aparentemente en los últimos dos años pero el asunto es que puede puede trastabillarse el proceso de una reforma fiscal adecuada para México y pues nada más hay que ver las barbas del vecino remojarse que queda bueno pensemos en Colombia nada más de lo que está pasando se origina por un proceso de reforma fiscal en fin tengo que ir a corte en radio regresamos en segundos vamos al último segmento no se vayan siguen solo negocios y bien continuamos aquí en redes con con IMEF y sus perspectivas y como le digo o sea si se cree que México puede crecer más el empuje es externo fundamentalmente pero también la recuperación que se pueda dar sector turístico y servicios en México y por supuesto el resto de las actividades económicas en lo general pero el asunto es que ahí es el balance de riesgo que se acabó de citar y luego viene el tema de inflación también para México tiene una compleja dinámica inflacionaria y la expectativa de Banco México es que si eventualmente pueda subir su tasa este en su caso hasta 4.7 según algunas expectativas propuestas por los miembros del comité de estudios económicos de IMEF entonces se concibe que no necesariamente va a haber un movimiento de de tasas en el corto plazo probablemente incluso hasta el año pero como le decía o sea así como los miembros de la FED ya están hablando recortar liquidez en algunos rubros pues podía ocurrir eso en el caso mexicano de de inflación ¿no? entonces o sea de que por la inflación tengamos que recurrir a recortar algunos bonos de estos que se han comprado para la aportación de liquidez y con ello lleve a a México a defender un poco el tema inflacionario al Banco de México y si no pues se va a subir tasas y se ve que no se puede resolver el problema ¿no? Finalmente estamos regresando al aire en el último segmento y bueno otra nota importante que cita IMEF es que Moody ratifica la calificación soberana de México a largo plazo en el BAA1 mantener las perspectivas negativas ¿qué quiere decir esto? número uno ya lo hemos platicado en otras ocasiones la calificación de deuda que hacen estas empresas como Moody's Standard & Poor's Fitch entre otras pero estas tres son las más importantes ¿es el dato que puede tomar en cuenta como de recomendación o asesoría financiera para decidir invertir en un lugar o no? las calificaciones de deuda se emiten para todas las empresas que cotizan en bolsa que países que emiten deuda o empresas productoras del estado o productivas del estado o las paraestatales que también emiten deuda y cosas de ese tipo ¿no? y se ha hablado en México ¿no? de que no, ya le vamos a pagar a Moody's y a Fitch a Standard & Poor's para que lo califiquen no necesitamos su calificación ¿no? ha dicho el presidente de la república sin embargo no es tanto que les paguen el interés sino los asesorados para ver si invierten o no en esos países y por lo tanto las calificadoras han decidido seguir haciendo los estudios la calificación es uno de los datos que te arroja la calificadora también está la perspectiva que es hacia donde potencialmente puede cambiar en un futuro y luego están todos los estudios si uno se mete a la página de ellos y toma uno de estos documentos integrales puedes ver todos los análisis de riesgos con números y con mecanismos de evaluación y demás que llevan a tomar estas conclusiones es muy simplista en medios de comunicación simplemente decir nos maturaron la calificación estamos muy bien no hay que ver todo el contexto es mucho más más complejo bueno este la ratificación será el 29 de abril para México tanto de moneda extranjera como local hay dos calificaciones una de moneda extranjera y otra local se mantuvo una perspectiva negativa o sea no no cambió estaba en negativa la perspectiva pero pero no cambió la calificación y entonces quiere decir que nada más es una perspectiva de que probablemente vaya mal pero no es un hecho vale la pena recordar que la última calificación fue el 17 de abril de 2020 cuando se recortó la calificación de A3 a BAA1 o sea el año pasado periodo en el cual sí pasaron varias revisiones teníamos A3 y nos degradaron a BAA1 abajo de BAA1 ya entramos a un escenario donde habrá fondos que sus actas constitutivas o sus órdenes de sus asambleas les digan no puedes entrar a países con BAA2 o peor entonces perderíamos grado de inversión ese es el significado de ese concepto o sea no es tanto que tanto es un gradito sino que hay entidades que financian que compran CETES bonos bonos de Pemex etcétera que hoy en día lo pueden hacer pero que eventualmente sus estructuras constitutivas les dicen o normativas internas dicen no puedes comprarle a quienes estén en un escenario extremadamente negativo y eso es delicado porque entonces ¿qué va a provocar que el tipo de inversionista que encontramos requiera una prima mayor de ganancia por lo tanto tener que pagarles más tasas más altas y aun cuando la tasa de banco está baja se vaya presionando curvas de rendimiento y eso trae consigo otra serie de problemas graves al endeudamiento público del país más caro por ejemplo entonces pues en esa tesitura el tema es delicado a pesar del deterioro de algunos aspectos ciertamente se mantiene sin cambios la calificación de deuda el primero es la resiliencia de las cuentas fiscales ante la pandemia la estrategia de austeridad que evitó un aumento tan elevado del endeudamiento gubernamental y el segundo entonces quiere decir que si nos endeudamos claro que si nos endeudamos y el segundo la expectativa de una recuperación más acelerada en 2021 que puede arrojar resultados positivos pero la agencia advierte sobre los riesgos para las finanzas públicas por la baja dinámica del crecimiento o sea si hay recuperación de 2021 pero no es tan sólida como lo normal debería ser y luego dos de ahí va a venir otra vez hacia abajo el crecimiento económico y entonces la consolidación no va a permitir que la perspectiva fiscal sea sólida y la capacidad de control de la deuda pública sea otra vez sólida y por lo tanto se tenga que degradar la calificación y se impulse hacia arriba las tasas para pagar mejores primas de riesgo a un país ya no tan confiable la agencia advierte entonces los riesgos de las finanzas públicas por la baja dinámica del crecimiento y potenciales presiones de mayores apoyos del gobierno federal a Pélex o sea oye hay queja porque está el programa de adultos mayores de 68 y más no hay queja porque está el programa de jóvenes con señores de futuro no hay hay una observación clara de que le dicen le sigues dando dinero a Pemex se sigue dando al hoyo es un barril sin fondo y eso no permite que tu dinero estabilice tus finanzas propias como país entonces o sea casi que le están diciendo deja Pemex que haga lo que tenga que hacer solo no lo esté rescatando y el gobierno mexicano no no ha impactado tanto en la conducta porque hemos usado los recursos del FEIP del fondo de estabilidad financiera pero ya se acabó entonces sigue el dinero del presupuesto y pues entonces ahí sí tenemos una perspectiva claramente negativa de la calificación de deuda va a bajar la calificación de deuda no lo necesariamente pero puede darse el escenario si persiste esta conducta pues a mi a mis palabras negligente parte del gobierno federal de querer rescatar a Pemex de la manera que lo hace al menos pudiera hacerlo de otra forma pero de la manera que lo hace al menos y en su caso pues esto nos va a terminar costando este el contexto por ejemplo el tema de la regulación asimétrica que también explicaba la semana pasada o el lunes en función de que con la ley de ingresos perdón la ley de hidrocarburos plantea en su caso eliminar la asimetría bueno pues la onex por Roberto Díaz de León su presidente dice que por lo menos hay 3500 permisos detenidos en el sector que necesitan subir a pleno de la CRE pero que el regulador lo ha tomado en cuenta por los retrasos ante la pandemia como pretexto y en su caso bueno pues esto pudiera con las reglas no asimétricas o sea con la ley de hidrocarburos y sin amparos pudiera colocar hasta pérdidas de 20 mil millones de pesos al sector gasolinero porque le subirían los precios a la conveniencia de Pemex monopólico en lugar de tener la oportunidad de comprar la gasolina en donde quieras en Estados Unidos importarle cosas de ese tipo entonces o sea el gobierno en la perspectiva fiscal mal anidando recursos a Pemex de manera indebida al menos a los ojos de analistas financieros y dos a nivel regulatorio mal porque la CRE no está haciendo su función dando los permisos o evaluando a quien sí darle los permisos que hay por lo que haya cumplido los requisitos correspondientes y por otro lado encontrando un contexto de una modificación normativa como la ley de hidrocarburos con el tema de asimetría que le va a dar ventajas a Pemex y que va a encarecer los costos de gasolina para los gasolineros y va a hacerlos perder dinero y entonces seguramente una generación de desempleo y demás cosas al menos en ese sector ¿no? Este y bueno quería cerrar nomás que se me perdió la nota y entré a la página de Coneval y no le entiendo la página de Coneval tengo que estudiarla porque este pues digo es importante la información que quiero brindarles pero este es sobre Consejo Nacional de Evaluación Coneval que nos trae la información este relativa a lo que es la pobreza las misiones de pobreza cuánta gente más pobre se ha encontrado este en el contexto ¿no? y bueno sucede que por ejemplo dice México cerró el primer trimestre con 5 millones más de personas en pobreza laboral respecto al mismo periodo del año anterior en el arranque de 2021 el indicador llegó a un nivel de 39.4% con un incremento anual de 3.8 puntos porcentuales viendo lo que impactó entonces COVID a la gente también es el índice de la tendencia laboral de la pobreza para este periodo trimestral primer trimestre de 2021 donde la información señala que la población cuyos ingresos no le permite cubrir el costo de una canasta básica alimenticia aumentó de 45 a 50 millones de personas o sea 50 millones de personas en el país eran datos que conocíamos más o menos por ahí la pobreza en el país 50 millones y demás ¿no? bueno de 45 millones que se encontraba el dato se subió a 50 millones es un dato sensible y grave y delicado también en la parte de brecha la distribución del ingreso se amplió y con ello la desigualdad personas con menores percepciones son más pobres mujeres y personas pobres indígenas perdón e indígenas son los más afectados los más vulnerables y en cambio quien tiene mejores ingresos se vio mínimamente afectado o sea ampliación de la desigualdad ampliación de la pobreza en bruto ampliación de la pobreza en concreto para clasificaciones específicas o sea un desastre y cuando se hablaba de rescates pues era ahí y cuando se esperarían rescates es ahí y no está ocurriendo y los apoyos gubernamentales de pensión 68 y más o de el asunto este de que jóvenes cambiaron el futuro no están siendo suficientes oye súbelos no porque no están llegando a la gente verdaderamente vulnerable si se expone a los jóvenes pero pues ellos es en función de que sean jóvenes que no tienen estudios o un empleo formal y ese programa por ejemplo en Juárez no ha funcionado si el salario mínimo aquí son 6 mil pesos al mes y a ellos les dan 3 mil ¿quién se va a querer por un trabajo de 3 mil pesos? digo sí sé que es por menos horas pero al final del día no da suficiencia para poder ser habilitado en el programa quedarse sin empleo o te vas a estudiar de tiempo completo tienes la posibilidad de que tu familia te soporte no necesitas el programa ese este el dato por ejemplo señala en el observatorio de trabajo digno que la pandemia ha golpeado sobre todo la economía de quienes ganaban menos el empleo generado en estos meses es precario es de muy bajo nivel y entonces va a haber se espera que la pobreza aumente hasta en 10% en el periodo pandémico no general y obviamente la principal explicación es la pandemia pero por supuesto puede traer consigo temas este vinculados a la falta de reacción de parte del gobierno la CEPAL dice México se ubica entre los países que menos invirtió para reducir el impacto de la crisis en los más pobres y pues esto obviamente es una actuación devastadora del gobierno según dice este funcionario quien trabaja no debe de ser pobre subraya claro que el país padecía ya una deformidad estructural en las formas laborales pero si ahora encima trabajas y estás pobre pues entonces estamos hechos garras y obviamente para estar pobre no es nada más decirlo porque obviamente puede decirte el concepto más básico del concepto en la Real Academia Española de la lengua de lo que es pobreza es ausencia de algo o yo no tengo un Ferrari soy pobre de Ferrari pues sí pero no estamos hablando de eso estamos yéndonos a una explicación sensata en donde por ejemplo este se recuperaron empleos 10 millones de los 12 millones que llegó a calcularse en el NOE pero es un trabajo de menor calidad de menor salario sin contrato sin seguridad social mayor informalidad y procesos delicados en el contexto y obviamente los estados más afectados incluyen Nayarit Chiapas Oaxaca Zacatecas Tamaulipas y Campeche curiosamente Tamaulipas con la con la maquila pero sabemos de procesos sindicales muy agresivos que tendremos que reevaluar ahora con los cambios constitucionales y la aplicación de la reforma laboral en fin veremos veremos qué ocurre pero lo cierto es que pues el escenario no está bien y tenemos que actuar en consecuencia vamos a traer un evento ya agendado le pido que lo agende 3 de junio Claudio Ochoa de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez del Comité de Competitividad Laboral nos va a practicar en salario digno tema importante para que el empresariado vaya tomando en cuenta en función del contexto pandémico y de lo que tiene que hacerse en la empresa si es factible y dos Carlos Atman quien es un experto en materia de productividad participante del comité de IMEF de varios comités de IMEF perdón nos va a hablar precisamente del tema de productividad y de manejos vinculados al tema de subcontratación para la transición de las subcontratantes ordinarias que jalen sus empleados a la empresa beneficiaria para buscar mecánicas en las que puedan mejorando la calidad de vida de los empleados pero tratando de disminuir las afectaciones a la empresa o aprendiendo a medirlas en la medida de las posibilidades es lo que estamos el día de hoy le agradezco mucho su atención muchas gracias Arturo y en cabina lo siento mucho me fallaron las computadoras espero que no vuelva a pasar pero bueno estamos de todos en transmisión plena que la pase excelente muy buenas tardes agradecemos su atención nos escuchamos del lunes a 5 pm a través de radio mexicana 1300 am contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios linux amada Kristen love mx vale